Quema, 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 quema el poder de Dios en esta noche Deja que el Espíritu Santo te llena, deja que el Espíritu Santo te abraza en esta noche Ahora, ahora ha llegado la bendición en tu corazón en esta noche Habla con Él, habla con Él Hay un juego que quema en esta noche Hay un juego que quema en esta noche Quema, 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 quema Solo abra tu corazón, abra tu corazón en esta noche ¡Abráselo, abráselo, abráselo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apoderate de mí, dile! ¡Apoderate de mí, dile! Él es tu abogado, Él es tu abogado Él te defiende siempre, Él te defiende siempre Pida todo lo que anhela en tu corazón en esta noche Habla con Él en esta noche Irracai abajo y la vacada, la vacada y la vacada y la vacada ¡Ay Espíritu Santo! ¡Ay Espíritu Santo! Liquida mi agrada en allt Ayúdame a hacer tu voluntad que te diga 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 Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Tengo la paz, tengo la paz Tengo la paz de mi Jesús Ay, qué hermoso bien, qué hermoso bien Ay, 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 ay Chumpan y guanima y asperen Jesús Chumpan y guanima y asperen Jesús O que con te, o que con te, o que con te Para ni un mal O que con te, o que con te, o que con te En el barrio al mar La gloria de Dios está aquí en este lugar La gloria de Dios está Abra con él, abra con él ahora Abra con él ahora Abra con él ahora